Música Siempre me hace lo mismo Él, él, que me vuelve loco Cuando ya viene para el estudio Habla o grita o haz algo No, no, I'm joking He's my toy Ah, he used to belong He used to belong to my father He used to belong to my family Till we liberated them all Mira, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo sigo haciendo el programa, ¿verdad? Jajaja Me lo dijo Terón Me lo dijo Terón Me lo dijo Terón Que esa muela no la voy a perder ¿Quién me lo dijo, nene? Me lo dijo Terón Me lo dijo Terón Me lo dijo Terón Que esa muela no la voy a perder Me lo dijo ya La letra se la saben ustedes Hasta aquí El comercial más costoso en la historia de este programa Es este que acabamos de hacer ahorita Nos lo gastamos todo en ese comercial De Otero Dental Center Y encima ahorita lo nombré ¿Qué más se puede pedir en la vida? Bueno, se puede pedir tener a una mujer maravillosa y extraordinaria como invitada A una amiga adorable A una de las figuras que mejor representan La cultura de su amada tierra Amada por ella y amada por mí Es la cantautora colombiana María Isabel Saavedra ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ele! ¡Mor! ¡Bien! 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 No, con este recibimiento, imagínese Es que usted Usted está a la altura No, usted está más allá de ese recibimiento ¡Qué cosa tan bella! Gracias a él Tú sabes que te he querido siempre muchísimo Te he admirado siempre mucho Yo también, querido Además nos conocemos hace mucho rato Ahora sí, gracias a Dios Estaba ahora diciendo por allá en Bambalinas Que fuiste tal vez el primero o segundo periodista Que me entrevistó cuando me vine a vivir a Miami Hace 17 o 18 años ¿En serio? Así es Y tengo fotos Éramos bellos ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Ay, qué lástima! ¿Lo hubieras traído? ¿Lo hubieras traído? Creo que sí, por ahí te vamos a... Ah, bueno, a ver si la podemos pasar al teléfono De nuestra productora Pero además Es que te iba a decir algo similar Yo no me acordaba contando exactamente Que creo que fuiste de las primeras entrevistas que yo hice Sí, sí, sí Me acuerdo Hemos tenido ya varias Pero esa foto es maravillosa Estaba lanzando yo Yerbabuena en el 2004 Imagínate No, en el 2003 Imagínate Yerbabuena, mi madre Sí, hace muchos años Bueno, Saavedra Tu carrera como cantante Pero además como autora Ha sido incansable Ha sido constante Y ha sido de éxito Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Y has dado unas cuantas vuelticas por allí, ¿ya? Sí, además es que nunca puedo estar fuera del escenario Claro Qué vaina Porque me debía dedicar de lleno a escribir para otra gente Ya son 250 canciones grabadas por otros intérpretes Pero hay un bichito que tú lo sabes Que hace que tú... Bueno, pero... Que hace que uno vuelva a las tablas y vuelva al escenario Y no se pueda sustraer Pero es que además tú lo haces maravillosamente bien Es muy rico, nos divertimos Es verdad, es muy rico Claro, claro, lo haces muy lindo Y además eres de verdad Muy, muy, muy rica Muy, muy fructífera Sí, hay una... No sé Prolífica Hay una manera de ser prolija Y prolífica Y es estar permanentemente conectada con lo que me gusta Disfrutar lo que me gusta Y una cosa importantísima, Orlan No creer que llegué a ninguna parte O sea, nunca hay una meta como que cumplí esta meta Y ya voy a parar jamás Aquí el disfrute es el camino El camino El año pasado estuvimos nominados a Grammy En la categoría folclórica, fíjate Ok Con una... Un disco de música andina Y yo digo, wow Estaba yo de invitada en este proyecto Es tan maravilloso encontrarte con tus mismos La gente que hace lo mismo que tú Pero además ellos creen lo mismo Y son las figuras más grandes del mundo de la música latina Y son encantadores como seres humanos No hay egos, no hay tonterías Es una delicia Muy rico, muy rico, muy rico Ahora, la sabedra que canta La sabedra que escribe Pero también hay una sabedra que yo he leído por ahí Que entre saca cositas Es la sabedra espiritual Muchísimo, pero... Sabes que creo que ese ha sido el establishment La estructura que me ha dado Cierta manera de componer Por un lado La riqueza literaria La riqueza espiritual Para componer Para escribir cosas que inspiran a la gente Y no lo hago premeditadamente Lo único que hago premeditadamente Es mi cultivo interior Me considero una mujer silenciosa Cultivada Trato todos los días de mirar A todos Como decía el psicólogo Que nos acompañaba ahora Claro En profundo amor Sin juicio Y de una manera neutra Sea lo que sea que me esté pasando Incluso Hoy que nos ganaron el partido Malamente Malamente Dígame una cosa Cuando una persona es como usted Tan espiritual Y tan delicada en el hablar ¿Qué hace cuando le meten un gol a Colombia? ¿Qué dice? Me echo mi madrazo Pero también es bien Pero también es elegante Además mire Hace Después de oír el comentario De mi vecino Esta mañana que decía ¿De Jesús? De No De mi vecino de partido ¿No? De pérdida Decía Si estos berracos japoneses Llegan a abrir un poquito los ojos Nos meten ocho Eso es con los ojitos así Dígame si los abren un poquito Todo cerrado Nos expulsaron En fin No quiero hablar Ni de eso Ni de política Porque me va dando O saca un jugador Una cosita O saca un jugador Terrible Sí Bueno Ya vamos a regresar Con nuestra querida Saavedra ¿Qué dice? Tú no le hables al mundo Con el micrófono abierto Porque ya casi le hablas Con el mismo odio Que a mí Entonces yo creo Que es conmigo Recuerde que El Instagram De Voces de Villo Es Arroba Voces de Villo Y para más información Usted puede entrar en su página web VocesDeVilloHoy.com Pero ¿Por qué estamos hablando de Voces de Villo? Estamos hablando de Voces de Villo Porque muy pronto Miami va a poder disfrutar De la visita De Voces de Villo Y ustedes Van a estar con nosotros allí Porque en esta casa Los vamos a recibir Y en este programa especialmente Así que No se pierdan La presentación Aquí en el programa Y en Miami Estén preparados Que ya vamos a sacar a la venta Los boletos Para que usted No se pierda Esas Voces de Villo Hoy Y recuerde Entre a Voces de Villo Hoy.com Uno de los clientes Que más me place Tener en el programa Y a todos les tengo respeto Y cariño Pero es que el amor Y digo amor en serio Que yo tengo con esta marca Data de casi 30 años Me refiero a Mistolín Mistolín que hace feliz A su nariz Yo con Mistolín Tengo una historia De amor Porque Mistolín es La amistad Repito De más de 30 años Con sus dueños Con mis amigos queridos Dos de los cuales Todavía están por aquí Con el hombre Que me llevó a esa casa A mi hermanazo Manuel Graterol Santander Graterol Y después Y después todo lo que El sapo Que era como le decíamos A Graterol Y Abelino Y Mosquera Y yo vivimos Y mi querido Cruz Johnny Cruz Vivimos cuando La marca Crecía Porque la marca Creció Junto con nosotros La marca Comenzó a hacerse Desde acá Desde Venezuela Perdón Primero viajamos A República Dominicana Después viajamos A Puerto Rico Después la trajimos A Miami Después la llevamos A Panamá Y así Hemos ido Por todo el mundo Y por eso Que usted hoy Encuentra Mistolín En todas partes Mistolín Que hace feliz A su nariz Ya regresamos Dicen